Amigos de Espacio Guanajuato TV, me encuentro muy bien acompañada con Eduardo Villegas, él es diseñador internacional y bueno, está próximo a celebrar su 18 aniversario como diseñador. Platícanos cómo lo vas a celebrar, vas a echar la casa por la ventana, ¿cómo lo vamos a ver? Claro que sí, es un evento, como lo dije ahorita en la rueda de prensa, es un evento para todos y aparte de que es un 18 años de aniversario, es una celebración con cada uno de todos los que están aquí presentes y a todos los medios de comunicación que a todo lo largo de mi trayectoria me han apoyado y pues es un evento internacional en el cual traigo dos diseñadores internacionales como es Sammy Gisterman, un diseñador internacional de Miami, Sonia Áviles, una diseñadora súper reconocida, ella es de Bolivia, Bélgica Suárez, Miss Universo 2007, Lizan Ángela, María Prado, Caura Cristina Geiner, Sandra Montoya, que nos va a presentar un show impresionante, va a estar nuestra expresidente Vicente Fox, la señora Marta Zagún, tenemos una variedad totalmente de talento guanajuatense, que eso también quiero resaltar, que no precisamente tiene que ser de otros estados o de otros países, sino que también resaltar lo que tenemos aquí en Guanajuato, eso es lo que a mí me encanta resaltarlo y más con esto, en este evento que es para ustedes al final de cuentas. Oye, pues es un evento con muchas personalidades, con mucho estilo, ya escuchábamos por ahí algunas voces que decían que iba a ser un evento único, ¿qué más va a haber? ¿qué nos vamos a encontrar celebrando? Porque aparte es un evento en beneficio de una fundación, eso hay que recordarlo muy bien. Sí, de hecho he tenido la oportunidad, cosa que a veces no se dice, sí, pero he tenido la oportunidad de estar en varios eventos en la Asociación de Niños con Cáncer, que es la Asociación Cambias con el señor Rosendo. Esa asociación, la verdad, pues bueno, yo me ha sumado a portar parte de mí, sí, hablo profesionalmente, moralmente, espiritualmente, y pues ahora quiero compartirles un poco de lo que vamos a vivir en este momento y pues los empresarios, ¿no?, para que de cierta manera vean ese tipo de instituciones, para que vean las necesidades que se conllevan, ¿no? Porque a veces nada más vemos lo que es la parte de los niños, pero a veces necesitamos de buscarles y de descargarles un poquito que hay más allá de ese tipo de instituciones. Es por eso que yo los invito, que lejos de que sea un evento lleno de mucho glamour, de muchas expectativas, es un evento totalmente de mucho corazón, porque con eso lo estoy haciendo, con corazón y llegar con corazón, ¿sale? Eduardo, pues compártenos tus redes sociales también para que todos los que te están viendo te sigan, sigan tu trabajo. Claro que sí, pues estoy como en todas las redes sociales, como Eduardo Villegas, diseñador, Facebook, Instagram, y pues bueno, muchísimas gracias, los esperamos. El día 20 de septiembre en la Velaria Centro Fox, no se lo olvide. Gracias por esta entrevista. Pues allá nos vemos y Espacio Guanajuato irá también a celebrar contigo este 18 aniversario. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.